La verdad es que estoy muy contento, mucho saque turicio Y bueno, la verdad es que es muy contento Y bueno, la verdad es que es muy contento Y bueno, no falta un poquito más, pero bueno, tampoco es que tomamos un poquito más El parácter contamos un poco lo que sabía hecho del auto Y trabajé mucho en el chasis, montó, yo sabía que estaba Pero bueno, el chasis estaba muy complicado Es una categoría, voy a construir una categoría de cosas que había dentistas Y está apretadita, pareja No sé, los tiempos están apretadísimos y si no, les explica de todo bien Están muy complicados atrás de todo ¿Quiénes son los principios para estar hoy acá? Dios con los turcos, la categoría Casa Remuento 2 Jesús Y bueno, inmobiliaria Lama Noveles Y bueno, toda mi familia, mi señora, a todos mis dos hijos Que me dan una persona ¿Incestiva la comunidad? Oh, bien, sí, vamos a la hora de 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 la hora ¿La queremos? ¿La vamos a ir? Sí, creo que es de Lucas Vamos a ver, vamos a buscarlo porque está bien, pero yo entidad Gracias, gracias Gracias